¿Qué pasa gente YouTube? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal y continuamos chicos, donde dejamos el capítulo anterior Teníamos que ver a Eternatus, el Pokémon legendario Que va a salvarnos de la Negra Noche, al parecer, a ver, tenemos a Centiskorch debilitado Pero vamos a darle un revivir, no sé si afecte algo, o sea, no sé si va a haber batalla o no, pero yo por si acaso Por si acaso, hay que ser precavidos, eso no es tener miedo, es ser precavido, a ver, pasamos Supongo que va a ser por la izquierda, porque había un elevador Víctor, yo ya estoy listo para lo que sea, ¿y tú? Sí, sí, eso ni se pregunta, mi querido Paul Pues claro que no, si te conozco de esa hora, venga, vamos a ayudar a Lionel Lionel Pecho Frío ya está ahí con Eternatus, ¿no? O sea, pasamos aquí, así, como si nada ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es Eternatus! Eternatus, no No, 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 cabrón, no, cabrón, qué bonito se ve, da miedo, ¿eh? Da miedo, parece de otra dimensión el cabrón, el capullo, ahí está Pero ni tiene cuerpo, o sea, son como sus intestinos, sus huesos Qué chingón, no sé, me gusta ¡Paul Víctor! Ya habéis venido a ayudarme a pesar del peligro Os lo agradezco de todo corazón, os habéis convertido en dos auténticos valientes Y algo más Pero no os preocupéis, que esto ya está ganado El poder de Eternatus me ha impedido usar la energía Dynamax Así que no ha sido nada fácil Pero el campeón puede con todo Uy, ¿ya, Dionel? ¿Ya lo venciste? Yo lo veo con Mami ahí Gracias a la ayuda de Charizard y a los demás Hemos conseguido debilitar a Eternatus Es hora de poner fin a todo esto Yo lo veo ahí como... Nunca ha estado en mejor forma el ojete Tengo que atraparlo para que no vuelva a sembrar el caos en este mundo Uy, lo va a atraparlo Pesta atención a cómo lanzar a Pokéball un campeón Vamos a ver lanzar a Pokéball con un legendario Épica, épica secuencia, chicos Épica secuencia, épica secuencia Eternatus no se va a dejar Y lo sabes ¿Ultra Ball? Imaginas que lo capturen No crean, no Ni va a botar ni una vez ¿Por qué se detuvo tanto? ¡Oh! ¡Qué chingados! Ahí está, Eternatus no iba a ser fácil, chicos Y dije, ¡oh! Ya botó una vez Ahí está Va por mí Me va a putas matar ¡Oh! ¡Quiere batalla! ¡Quiere batalla! ¡Eternatus! ¡Eternatus! ¿Quiere pelear? No, no, no No puede ser Presión ¡Ja! Presión A ver, presión no me hace nada Pero Nivel 60 ¿Qué tipo es? Voy a hacer de picadura No sé qué tipo es Pero Si es dragón ¡Uh! Veneno X es tipo veneno ¡Uh! Veneno X quita un huevo Quita un huevo ¡Picadura! No es muy eficaz Porque es tipo veneno A ver Tengo que capturarlo, chicos Ya que no pudo el pecho frío Tengo que capturarlo yo A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a cambiar a nuestra querida O le voy a hacer una Pokeball Voy a hacer una Pokeball A ver si se viene Una Pokeball normal Así Una Pokeball normal No pueden hacer una Pokeball ¡Uh! Tengo que debilitarlo ¿En serio? ¿En serio tengo que debilitarlo? Ahora vamos a darle entonces una Pensé que lo iba a poder Atacar Pero al parecer no A ver, raíz de energía Vamos a hacer que Sentis Scorch pueda con él Ahí está Nos curamos, chicos Ha recuperado Pese a que me hace Danza Llamas Danza Llamas no me va a quitar mucho, ¿no? Danza Llamas ¡Uh! Quita un huevo Quita un puto huevo A ver Vamos con Triturar Y a ver que se cuece Cañón Dynamack ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué coño es esto? ¡Uh! Quita un huevo Quita un puto huevo, cabrón Cañón Dynamack Supongo que es su Movimiento característico No mames Quita un huevo A ver Vimos que es veneno Y creo que es dragón Así que Veneno Al veneno no le pego con nada ¡Pero al dragón tenemos a Dragapult! Dragapult No tienes puto miedo Aquí no puedo Dynamizar, ¿verdad? Dynamaxizar No, no puedo A ver, vamos con Drag of Flechas Y no sé si de mate Y no sé si de mate de dos Pero ahí va a estar Eternatus 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 No, no de mato de dos Ni de broma Ni de puta broma Pero bueno Lo dejamos justo de vida Cañón Dynamack Me va a hacer probablemente ¿Qué tipo será? ¿Será tipo dragón? Si es tipo dragón Me folla Me cogió Me cogió Si es tipo dragón Cañón Dynamack Muerto Es super eficaz ¡No! ¡Coño! ¡La madre! ¡Ah! Eternatus Eternatus A ver ¿Qué se puede hacer? A ver Igual y si No, no Corvik Knight Corvik Knight Corvik Knight No sé por qué No lo saqué antes Ya que el veneno Es inmune al veneno Y el dragón No es muy eficaz Así que Debí sacarlo antes A decir verdad Vamos con pájaro osado Y debería morir Es más Lo sé Puso dragón No me la quitaron Muchos chicos No sé por qué No me hizo lanzallamas Ahora que lo pienso Lanzallamas Me pudo quitar un poco más Pajaro osado Y estás muerto Eternatus Eternatus Me gusta Pero fue fácil ¿No? Bueno es que Según yo Nadie lo había debilitado No sé por qué No me dejó Capturarlo chicos Ahí está Lo matamos Perfecto Y ¿Qué es esto? Mega Rayquaza ¿Por qué vuela hacia arriba? Parece que está haciendo Ascenso Draco Literalmente parece eso Chicos Ahí está Épico cabrón Épico cabrones Pero por qué ¿Por qué estás evitando Todo? Épico Como un dios Ahí Como un puto dios ¿Qué coño ¿Qué es esto? ¿Qué mierda? No No me digas Que quiere pelear Pero esto parece O sea Estoy en shock Chicos O sea La negra noche En realidad Fue Eternatus Por su aspecto Eso Eternatus 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 Y al parecer Es Gigamax Oh Lo bueno que se Curó Centiscorch Es gigantesco Pero juntos Podemos con el Victor No No vamos a poder Es que si Ya me puso en problemas Uh Dos contra uno Perfecto Si ya me puso en problemas En combate normal No me quiero imaginar Gigamax Centiscorch No puede ejecutar nada ¿Por qué? ¿Pero qué pasa? Mi Pokémon no puede usar Ningún movimiento No me dejó hacer nada A ver Pantalla de humo Creo que no me va a dejar Eternatus Está acumulando energía Centiscorch Fuerza misteriosa Se había olvidado Que tenemos la espada Y el escudo De los coniria ¿Y eso qué? ¿Y eso qué coño? ¿Triturar otra vez? ¿Y eso de qué coño Nos ayuda? No podemos atacar No entiendo ¿Por qué putas? ¿A qué esperas Victor? ¡Saca la espada! Aunque esté oxidada La luz servirá Ahora mismo O sea Nosotros le vamos a dar putazos Ahí a Eternatus No entiendo ¿Y esto? Es Bosque Onirias Aquí ¿Qué es esto? Estará llegando Sacián ¡Y Samacenta! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Se viene! ¡Ojo que se viene! Ahí están Son hermosos Son putamente hermosos Los dos O sea Estos cabrones Salvaron a Galar antes Y al parecer Lo van a volver a hacer Ahora ¿No? Nosotros no podemos Hacerle nada Eso sí quedó comprobado ¿Y esta música? Estos salvaron La Negra Noche En el pasado Ahora puede que ser Otra vez Este cabrón Parece que es malo O sea Es un Pokémon En teoría no tiene que ser malo ¡Ahí están! Pero al parecer es malo Se ve mamalón Se ve mamalón Perro Se ve puta mamalón Ahora sí hijo ¡Ahora sí! Uh ¿Y esto? ¡No! ¿Qué coño está pasando? Esta música Uh O sea Nada más Con tener La espada y el escudo Se juntaron Estos dos perros ¡Qué épico cabrón! ¡Qué épico! Ahí está Ahí está chicos ¿Es como la forma? Épico cabrón Épico Me quedo sin putas palabras ¿Es como la forma? Sí Antes lo habíamos visto Sin esa espada Y el escudo Chicos De hecho En la portada De los juegos Salen así Como en este momento Pero no lo habíamos visto Hasta ahora Puto mismo Está ahí No mitad de Zacian ¿Qué es esto? El ataque de Zacian Ha aumentado Ok Y descubre Si se va a aumentar La defensa ¡Ojo! Épico cabrón Presión Ok presión No nos interesa Esto es cuatro contra uno Ok Bueno Cuatro contra uno A ver No sé si ya le podré golpear No creo Zacian ¿Se ha oído? ¿Qué es ha oído? Zacian Zacian Es hermosa Es da waifu chicos ¿Ha oído qué? Me sube el ataque Perfecto A mí y a Dubgul Y a Zamazenta ¿No? Y a Zacian Y a Zamazenta ¡Oh a todos! Chingos sumados No se anda con tonterías Zacian Y Zamazenta Pantalla de luz Se están mamando Están mamando el trozo GTs Pantalla de luz Perfecto Maxi Draco Maxi Draco Nos va a quitar menos Por la pantalla de luz Pero aún así Nos va a oler Quedó nada de vida Quedó nada de puta vida Que nos baja Que nos baja El ataque de tu bando Todos han bajado El ataque doble pido Se va a suicidar Le quitamos putas Nada Dubgul se suicida Por el doble pido ¿Pero qué es esa mierda de daño? Puede ser que las Zacian Zamazenta Ahora podemos atacar Por lo menos Por lo menos Porque no le quitamos Una puta mierda Triturar Es que ¿Qué es ese daño? ¿Qué es ese puto daño? El Nordax El Nordax Bueno No sé por qué en el fondo Salen esas imágenes De las ciudades de Galar No entiendo Ahora vamos con el átigo ignio Así le bajamos la defensa Poco a poco Tajo Supremo Tajo Supremo Tajo Supremo Se mamó Se mamó Oh le quita un huevo Le quita un puto huevo La comparación de nosotros Épico Embate Supremo Los movimientos característicos De estos dos Y se me sale un gallo Los movimientos puto Característicos Están épicos Cabrones Uh Bien Bien Zamazenta Bien cabrón Me gustan más las de Zacian La verdad Pero en Zamazenta Tampoco está más Max ignición Aquí en Uh a Zacian Eficaz Oh su puta madre Le quito un huevo Pero un puto huevo El sol pega fuerte Ok Mi látigo ignio Va a hacer un poco De más de daño Aunque no es nada Le bajamos la defensa Eso sí Al siguiente Zacian está muerto Fuerza de Quina Oh buena Buena Porque es tipo veneno Estos Nordax A ver Vamos con Látigo ignio Otra vez Látigo ignio A ver Zacian está su último ataque Bajo Supremo Si es que lo ataca él Claro Bajo Supremo Y Le tiene que quitar algo más Oh Crítico Crítico No No fue crítico Pero le quitó un huevo Ahí está Zamazenta Remátalo Remátalo cabrón Capullo Ahí está Ahí está Lo embiste Le va a quitar un huevo Uh No sé por qué quito tanto Zacian O sea Si ahorita no le quito tanto ¿No? Que me hace ¿Qué hizo? Anulado cambios En las estadísticas Ok Bueno Ni modo Maxi ácido Maxi ácido A Snorvex Bueno Mientras no Mientras no debilita A los épicos cabrones Que les Cian y Zamazenta No hay problema Porque esos cabrones Son los El alma del equipo Fuuu Se llevan el equipo Al hombro de los objetos Ahí está Fuerza de Quina No lo mata Obviamente Pero le queda nada chicos Le queda puto nada Otro látigo ignio Y Zacian se lo va a matar Puto Zacian Lo va a matar Tajo Supremo Ahí está Imposible que lo aguante Zacian es la mera Berenjena La waifu Perfecto Ahí está Muerto Muerto Eternatus Uh Ahí está Epico cabrón Ahora Víctor Captura Ternatus Yo Y yo para que lo quiero Si yo ya tengo Ascent y Scorch A ver Atrapada Vamos a atrapada Ay Si no se captura Vamos con una Pokeball Pero No entiendo Pokeball Uh Epico cabrón ¿Se capturará fuerza? No creo ¿No? Ahí está Se ve mamalón Se ve puto mamalón La Pokeball enorme Ahí está Tienes que venir Espero que el puto Poke Este programado Para capturarse siempre Si no estoy jodido Si no estoy putas jodido La verdad Ahí está Perfecto Perfecto Dime que sí ¿Uno? ¡Dos! A ver Esto tiene que estar programado Para que siempre lo captures Pienso yo Porque Capturar a este cabrón Sería imposible Si no Ahí está Lo tenemos chicos Ya me había emocionado Y toda la cosa Tienen Eternatus Es legendario Cabrones ¡Épico! Ahí está Agradecido con el de arriba Y la felicidad Huele Uh Huele un asustado normal Al parecer Están enormes Sus capullos estos Y se largan Agradecido con el de arriba Chicos ¡Chicos! Otro día más Perfecto Seguimos con vida Seguimos con vida Cabrones ¿No se murió Galar? Pues no se murió De la región ¿Qué digo? Uh Estamos de nuevo aquí Por el campeón Y a mí no se me puta Solvida Lionel Tú y yo Tenemos que ajustar cuentas Ya no me vas a presumir Tu puto título de campeón Tres días después Épico Épico chicos Ya capturamos Oh no, no Somos unas putas leyendas Aquí ¿Cómo hablarán de nosotros? O sea ¿Cómo puto Se hablará de la gente De nosotros Que capturamos Un puto legendario? Y no entiendo por qué Lo capturé yo Y no al campeón Así que el presidente Rose se ha entregado Eso sí que no me lo esperaba Después de todo el caos Que provocó al despertar Estrenatus Más de valía entregarse Uh Se ha entregado chicos Chale que sad No a mí me A mí me caía bien Rose O sea Quizás no era malo Pero Estaba desesperado Pero ¿Cuánto hemos dormido? Ni que nos hubieran atacado Con somnifro Cuéntate otro Cuéntate otro Todo el mundo está Bastante revolucionado todavía Pero menos mal Que conseguimos Pararles los pies De Ternatus Y todas las veces Se hacían y se amazenta Yo quería capturar A los dos Pero no se pudo Mi hermano Es parecido Incluso se desmayó Por la derrida Que se hizo Pero aún así Dice que quiere Seguir adelante Con el encuentro de campeones La verdad es que Lo entiendo Todos esperamos Enseguidos el encuentro Tengo muchas ganas De verte perderte a él El encuentro de campeones Será en el estadio de putera Como está mandado Yo me voy a pillar En ese sitio Ok O sea ya Ya es la puta Batalla final Uy ya es la puta Épica Batalla final Chicos La puta Batalla final Es que ya es Ya es Ya es Todavía no me lo creo No me lo puto creo Ya chicos Se va a acabar la serie Chicos Esto no le queda nada Víctor La final Por fin Que épico Somos los héroes de Galar Y aquí nadie me lo agradece A ver Yo me postulo para presidente Yo me postularía para presidente La verdad O sea Acabamos de salvar la puta región De las ruinas No me ames Y nadie me agradece Nadie me dice nada Pasan tres días Ni siquiera mi madre me llama No No entiendo lo que pasa A ver Fuuu Vamos Vamos con Leonel Vamos con Leonel Chicos Calma gente Calma gente Calma gente Ganena de Leonel Salda por todas Uff Uff Vamos 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 Será por aquí Épico Vamos a hacer la puta batalla aquí No hay que mañana No hay que otro día Hoy va a ser la puta batalla final Aunque se haga más largo el puto video Y vamos a empezar con Zediscorce El más odiado El que nadie lo puto quería El que nadie confiaba en él Solo yo Solo yo Siempre les dije que sería la puta leyenda del canal Ahí No No podemos entrar Que imbécil soy A ver Como que no puedo putas entrar Nos dejamos Tenemos que ir con el recepcionista Al parecer A ver cabrón Vengo aquí Por el puto campeonato Este es el combate decisivo La final finalísima En el encuentro de campeones ¿Estás listo? Estoy listo para ganar En ese caso Ponte un uniforme Y sale a la cancha Fuuu Fuuu Este es el momento chicos Este es el puto momento Este es el puto Fucking Momento Ahí estamos chicos Ahí estamos Me vale poronga todo Fuuu Estoy nervioso Zediscorce Voy a empezar A por todas Víctor Víctor Es nuestro campeón Víctor 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 Sácate de escroto Víctor Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Está Ojo que está Paul Y está Roxy Animándome Por ellos Tengo que ganar Porque los elimine A los sujetes Y una vez Algún día Le tendría que llegar a esto Ver el estadio tan lleno Ya no me sorprende Pero es la primera vez Que veo público Tan entusiasmado Es porque Realmente Hay una joven promesa aquí Imagino que todos Están al tanto De la gran proeza Que realizaste Hace tres días Saben que fuiste tú Quien capturó a Tornatus Y salvó a nuestra región Uh cabrón Uh cabrón Ante mi Salsa de héroe Que combatió junto A los pokémones legendarios Sacián y Zamacenta Que mejor contrincante Para que el campeón Inbatible Sube una victoria más Has demostrado Has demostrado la gran fuerza Que posees Al alzarte Con el más fuerte De los aspirantes Te venceré Y demostraré a Galar La verdad La fuerza de su campeón Vamos Víctor Llegamos un combate De los que hacen época Uno que marca Un antes y un después En la historia de Galar Prepárate Aquí llega el campeón Épico cabrón Puto épico cabrón Puto épico A ver Tu puta recha Se va a acabar hoy Aquí mismo Lionel Ya estamos chicos Ya estamos La pantalla más puta Esperada del año Ahí está Lionel 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 Calentando Calentando motores Ahí está Vamos Vamos Equipo Campeón de MT Sabía épico cabrón Se puso serio El capullo X-Lash X-Lash Perfecto Seis boques Tienes cabrón Que nivel Que nivel Que puto nivel Los tienes Mirar como campeones Darle la afición En lo que quiere Un combate Que los dejas Sin aliento Puta madre Estás mamadísimo Lionel Estás bien guapo Las cosas como son Chicos A ver Nivel Puta madre Nivel 62 Es un puto huevo No homo Eh Lionel No creas que soy homo No homo Esto A ver A ver Vamos con la Tigo Igna Escudo Real No Escudo Real Me va a bajar del ataque No Ah cabrón La Tigo Igna Me va a bajar del ataque No Por el escudo real Oh Humo puto blanco Humo blanco Ahí está La puta habilidad Sentiscorce es la verga Es la puta verga Látigo Igna Bien El siguiente muere Era esperar que utilizas Un movimiento Super eficaz Primero fue tu hermano Lionel Y ahora sigues tú cabrón Ahora sigues puto tú Cambio táctico Ok Intercambia sus estadísticas De defensa ataque Y me hace un buen asombro Ok Buen asombro Cuanto me quita Oh Quita un huevo Quita un puto huevo Esta batalla Si me va a dar problemas Ya no es tan fácil Chicos Este nivel que tiene Cabrón No es fácil No voy a arrasar Como pensaba Que lo hubiera hecho El Gidlife Fuera 1-0 Sea como sean las cosas 1-0 cabrón Ahí está Épico Nada de subir el nivel Es lo malo Sismito Alcancé a leer Sismito Creo que de ahí Sismito Chicos Todo por darle puto rápido Es que estoy emocionado Estoy putos emocionado Ahí está Rilaboom Si me saca Sismito Está muy pero que muy bien Ahí está Sismito ¿No? Sismito Sismito Perfecto 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 Sismito es de Iceberg 4 Así que no debería tener Ningún puto problema Ahí está Perfecto Vamos con batería Salto Y vas a morir Soy más veloz Estoy seguro Bien Bien ahí Batería salto Muerto Ahí está Vamos 2-0 2-0 Anímame Puta gente También debería tener Un puto fan De admiradores Como lo tiene Roxy Cinderace Cinderace Épico Tengo que cambiar Chicos Tengo que putas Cambiar Y a Toxtricity Cinderace Ese es de fuego No Épico cabrones ¿Recuerdan el primer capítulo chicos? Cuando nadie eligió a A Scorbunny Porque yo elegí a A Grookey Y mi rival Y mi rival al otro ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba El de agua A Sobal Y este cabrón Este capullo Se quedó con Scorbunny Así que aquí lo tiene chicos Eso subió el nivel El ojete No creí que llegara a usar Un líder Al Pokémon Otro Pero bueno Balonigno Uh Uh Y el Mesías Oh la madre Quita un puto huevo Y qué Qué épica está la animación Amplificador No le quita mucho Me va a matar chicos A ver Lo voy a sacrificar A Toxtricity Ataque rápido Y me mata Oh No, no lo aguanta Crítico No importa El crítico No hay que dejar la guardia Tras un golpe crítico Sino centrarse en los siguientes movimientos Creo que es Y eso No alcanza a leer la pura verdad A ver Con crítico Sin crítico No me hubiera pasado lo mismo Así que Jugamos con Grablock ¡La bestia está aquí! La puta bestia Va a poner un golpe sobre la mesa Ahí está Ahí puto está A ver A ver A ver A ver A ver Me va a hacer No Qué bueno que no me hizo el mismo ataque A la madre Utilizar movimientos superacas Es una manera segura De hacerse con la victoria A ver No importa No importa Que el cabrón con sus balones Es el Es el Siu El Cristi Ahí está Me baja el ataque Es lo malo Pero voy a cambiar Lo más probable Ahí está Ahí está 3 a 2 3 a 2 Ah no 3 a 1 3 a 1 Bien Bien Perfecto 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 Haxorus 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 Tipo dragón Tipo puto dragón Contra otro puto dragón Aquí no hay miedo Aquí no hay miedo Espero que sea más rápido Yo si no estoy putas jodido Estoy putas jodido Ahí está Diones saca Haxorus Ahí está Mamadísimo El ojete Rompe moldes Bueno Rompe moldes En realidad no me importa Vamos contra flechas Por favor Sé más puto Veloz Bien Bien ahí Tienes que morir Súper eficaz Oh Justo 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 Ahí está Dragapult Se saca la poronga Ahí en el estadio Bien Bien Dragapult El último Poké que capturé Aquí está Dragapult Contra Dragapult Si si Aquí no hay puto miedo Aquí no hay puto Puto miedo Cabrones Estamos con Otro Dragapult No tengo de otra Espero ser más de dos Bien O sea Es un nivel menos El mío Y aún así es más de dos Bien Estás muerto Estás puto muerto Ahí está Fuera ¿Cuántos les queda Dionel? ¿Cuántos te quedan? Me estoy quedando Sin puta voz De lo épico Que está haciendo esto Dragapult Subenible Tengo mucho miedo En realidad chicos Charizard Uy ya Charizard Charizard chicos Charizard No No tengo nada Con que pegarle Al puto Charizard No me jodas No me putos Jodas No me putos Jodas No tengo nada Para pegarle Super efectivo Pues No mames No pienso dejar Que mi renao Como campeón Termine aquí Ni hablar Dionel Dionel No te prendas No te prendas Dionel Que me das miedo Tu Invictus El Invictus Se lo voy a quitar aquí Pero me da un puto miedo Tu Charizard La verdad Vamos con Max Dynamax No se ni putas hablar A ver Reduce el ataque El objetivo Reduce la defensa Vamos a reducir La defensa chicos A ver Va a ser putos Dynamax Lo se Lo se Lo se Se que lo va a hacer Y ya Pues yo tengo Contrarrestarlo Vamos Vamos Ahí está Ahí está Dragapult Dragapult es Putas Hermoso A ver Espero aguantar De un puto golpe Si no estoy Muy jodido Ahí está Bien cabrón Bien Aguanta un puto golpe No creo que tenga Nada de dragón El cabrón Nada de eficaz Vas a ver Lo que es capaz Mi Charizard Alte Charizard Llega Maxízate Tengo un puto miedo Chicos Me va a violar Me va a coger Yo no quería esto Dynamax A ver Sé bueno Dionel Es que Dionel Dionel no No se tome las cosas A la ligera Va con Toño Va con putas Todo Ahí está Es hermoso El puto Charizard Es el hermoso Y me da un puto miedo Increíble Dime que soy más de dos Bien Más de dos Max Spectro ¿Cuánto le quitas? Le quita bien Le quita bien Le quita puto bien Perfecto El problema va a ser Que me hace el puto Charizard Le bajamos la defensa Es lo bueno Maxidito Maxidito es el de roca Maxidito es el de roca No es muy eficaz No me tienes que hacer mucho Bien ahí Fuu Esta se viene para la casa Chicos Se viene para la puta casa Estoy seguro Ya Eres mío Dionel Me diste más miedo Más miedo De lo que en realidad dabas Pero bueno chicos Estamos con Le bajamos el ataque Vamos con Bajar el ataque Y Yo digo que lo mata Ya le bajamos la defensa Tiene que matar Maxidraco No le mata Pero la tormenta de arena Le va a rematar Esto está hecho chicos A menos que haga hiperpoción Dime que no haces hiperpoción Maxiflora Maxiflora Charizard Y le mata Le mata Pensé que lo podía aguantar Pensé que lo podía aguantar Era consciente de la tormenta Pero no cree que la matara Ahí está chicos Somos campeones de valor Somos putos campeones Gracias Dragapult No tuvimos tantos problemas Si no es por Dragapult Me jodía todo el equipo Dionel Ya no me podrá restregar nada Cabrón Me da cosas Le quité sus sueños El imbatible derrotado Este ha sido un combate histórico Leonel Leonel Pobre Leonel O sea Le he quitado Su única esperanza de vida Por lo que seguía vivo Se lo he quitado A ver En realidad Yo soy el malo del juego O sea Le quité sus esperanzas A Paul A Roxy A Leonel A los líderes Soy un capullo Soy un puto capullo Encima me salgo con la mía Capturando Eternatus Leonel Tus Charizard Y tú No son imbatibles Ahí está mi madre Te amo mamá Te dedico a ti Ahí está Leonel Enhorabuena Víctor Llora pues Me has derrotado a mí El imbatible de Leonel Y te has convertido En el nuevo campeón Es sin lugar a dudas Un entrenador fuera de serie Te has ganado mi más sincero respeto No sé qué decir chicos Qué música tan feliz Quiero llorar Ahora que te has puesto tan fuerte Me corresponde a mí Pensar en el mañana Chale Leonel Los adultos tenemos la responsabilidad De cuidar el presente Tan estrechamente ligado al futuro Leonel Estás muy cabezón En cuanto a ti Víctor No dejes de creer en tus capacidades Y en tu equipo Pokémon Que naos pare Luchas por construir el futuro Prometedor que dan el ice Lo comare en cuenta crack Lo tomaré puto en cuenta Dame mi copa Dame mi puta copa Puedo regalar Aquí ahora ha nacido Una nueva leyenda Víctor Víctor Perfecto Ahí está con mi cara de imbécil No sé qué decir chicos Con su tremenda fuerza Podrá atrasar cualquier camino Que imagine Agradecido Permanezcamos todos atentos Al para venir Que revelará ante nosotros Que felicidad chicos Una vez lloré Cuando perdí contra Contra Naburu Y hoy lloro Porque somos campeones De ganar Ahí está Se acabó chicos Hoy se acaba esto Y estos toques Hoy se acaba chicos La leyenda Hoy fue el último capítulo Tristemente chicos Fuimos campeones A ver En realidad me encantó el juego Con las fallas que tiene Obviamente porque son muchas Los pueblos La verdad Sí que dan mucho que desear Por ejemplo Contra Neryo La ciudad de Neryo Esa donde se puede levantar De Roxy La verdad O sea Lo sé Tenía una buena historia Así de que no Pues están en las ruinas Pero eso desperdiciado Solo yendo al gimnasio Un camino recto O sea No hay nada Nada que hacer En la ciudad También pasa lo mismo En la ciudad de las hadas O sea Parecía un pueblo así Con misterio Así en realidad Solo habían tres casas Y el gimnasio Y fin O sea Si hay mucho material Desaprovechado Como muchos lo han dicho Chicos Pero O sea En si es divertido el juego Pero pues Está muy lejos De ser el mejor juego De la franquicia Pero aún así Muchas gracias A quien se haya quedado Desde el capítulo 1 Hasta aquí Chicos En serio No sé si alguien Lo haya hecho Yo sé que sí Mínimo una persona Y se lo agradezco mucho Fue una épica aventura Chicos Mientras pasamos los créditos Una muy épica aventura Senty Scourge Épico Québrones Nada más que decir Corving Knight Increíblemente Corving Knight Era el que se sacaba Los huevos Ahí En plena batalla Siempre teníamos Que recurrir a él O sea Era el único cabrón Que resistía con mami Pegaba fuerte al mismo tiempo O sea Épico Québrón Ese Corving Knight Nunca lo olvidaré Chicos Y aquí estaba En el canal O sea Justamente Esto nunca se borrará Y eso me gusta mucho Chicos Pensar en eso Y así de si El juego Está maloncísimo Chicos Aquí se acaba Una aventura más Y no sé qué Próximamente No sé qué grabaré Chicos O sea Tengo muchos Títulos que me gustaría Probar Pero Eso ya será Futuro Ya que ahorita Falta mucho Para que se estrenen Reitero chicos Muchas gracias A quien se haya quedado Esta serie fue épica Cómo olvidar a Corving Knight Ahí el puto amo Siempre Siempre A Centiskorch Todos le inventábamos La madre Hasta yo Es que me desesperaba El cabrón Qué puedo decir Me puto desesperaba Pero este juego La verdad ha sido muy épico Me ha encantado grabarlo Chicos Los gimnasios Simplemente Fue lo mejor Lo mejor De la puta saga Fácilmente O sea Es épico El Dynamite También me gustó Mucho Ahí están Todas las medallas Chicos Los logos Épicos En serio Un poco desaprovechado La verdad Eso Hay que decirlo Chicos Lo de Rose Quizá Pudo dar cabida A más cosas Como que No sé Como que era Un ¿Cómo decirlo? Mafioso No sé Cómo decirlo Chicos O sea Que Corrupto Es la palabra Corrupto Así que Manipular a los líderes Para que Se amañaran las cosas O algo así Sería un poco más interesante Porque al final Ha estado muy Simple Pero así Un muy buen juego Chicos También los líderes O sea Muy buenos Se ven muy bien O sea Pero Como que siento Que están muy equis O sea Por ejemplo Judith Me gustaba mucho Desde que la vi ¡Oh! El equipo Fue chicos Épico Puto épico Atapan a la bestia Ahí La puta bestia Que tan importante fue No lo había mencionado Como les digo Chicos Judith Que Me gustó mucho Pero al final Están destinadas a decir Diez frases Y ya O sea Pudieron sacar algo más Que estén más involucrados En la historia Como lo hicieron En anteriores entregas Como negro y blanco Pero bueno No me quejo chicos Hoy acaba esta serie Y pues Nada chicos Lo vamos a dejar Por aquí No me olvido de ti Dragapult Que eres la puta El puto dios Sin ti no hubiéramos ganado Fácilmente Fue el inicial Tantas putas aventuras Y Toxtricity Toxtricity El puto bebé castroso Que muchos le decían Axel Pero si chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que estén conmigo Para la siguiente serie No sé cuál será No sé cuándo será Pero nada Muy agradecido Realmente Que se quedó Y nada más chicos Nos vemos en un siguiente video Adiós Realmente estoy muy contento Pues por como hice los capítulos Grabé Pokémon Espada Y al mismo tiempo Escudo Con los líderes exclusivos Ahora sí chicos Adiós Adiós